Estudiantes, bienvenidos. Día jueves. Estamos creñando la semana. Que todo nos vaya. Éxito como hemos estado todo el transcurso de esta semana. Nos vaya todo positivo y siempre recuerden, mire hacia adelante. Vamos. Hasta aquí. Listo. ¿Quién me ayuda a leer esta lectura? ¿Quién me ayuda a leer esta lectura? ¿Quién me ayuda a leer esta lectura? Adelante, Julián. ¿Si miras o quieres que te agrande? No, no, si miro, si miro. Fortaleza. Yo tu ordenador. Una maquinita tan enclenque, sin poderosas pal, sin abrumadoras ruedas, sin desgarradores, garfios. Yo, hecho de diminutos circuitos impresos, que te puedo decir de Fortaleza que te hable uno de estos impresionantes tanques de guerra. y sin embargo, creo que sería capaz de dominar la más potente máquina. Si me instalasen y programasen para ello, mi fuerza no está en las apariencias. Vas comprendiendo lo que quiero decir. Hablo de la fuerza que puede tener la persona humana. Por el hecho de ser persona, de la fuerza que se encierre en su cabeza y en su corazón. De entrada te diré que la fortaleza en el ser humano depende de dos cosas, de sus ideales y de su decisión por realizarlos. No todos los ideales se hacen realidad, pero todas las grandes realidades han comenzado en un ideal juvenil. Repasa la historia. Cuando se tienen ideales grandes, surge la fortaleza como motor que impulsa a llevarlos a cabo. Un hombre sin ideales es un paralítico. vive anestasiado. ¿Quieres saber algo más sobre la fortaleza? Fortaleza es resistir, no ceder ante las influencias nocivas, soportar las molestias, entregarse con valentía, a vencer las dificultades y a cometer empresas grandes. Fortaleza, en resumen, es tener fuerza de voluntad para hacer en cada momento lo que se debe. recuerda estas tres palabras. ¿Puedes bajar un poquito? Dice que está aquí. ¿Terminó? ¿Terminó? Un poco más. ¿Por qué no veo la tercera? A cometer. estamos influenciados por las propias tendencias, pereza, vanidad, envidia, ira, ira, lujuria, gula, caprichos y por influencias externas, modas, consumismo y biologías. Contra todo esto tenemos que resistir. hay que negarse a ser plastilina manipulada por manos ajenas o por los propios instintos. Debemos vencer enérgicamente las tendencias e impulsos malos. Por lo menos luchar por vencer sin desalentarse ante las derrotas. La fortaleza es con frecuencia volver a empezar. La empresa más grande que podemos acometer en la edad juvenil es hacer bien las cosas pequeñas de cada día. Este es el paso necesario hacia cosas mayores si es que llega el momento de emprenderlas. La perfección de la propia persona ya es meta suficiente por la que vale la pena luchar. Para ir adquiriendo fortaleza te invito a no quejarte del trabajo de cualquier pequeño dolor. De los contratiempos callar en estos casos es un buen ejercicio de fortaleza. No cargar los deberes que son tuyos a los padres o a otros. Hazlos tú. No huyas del esfuerzo. Afróntalo y acéptalo. Por horario tus deberes diarios y sométete a él. Proponte metas a conseguir que perfeccionen tu vida. No olvides que la fortaleza es el motor de todas las demás virtudes. Una vida cómoda sin sobreviedad sin esfuerzo sin lucha acaba siendo una vida inútil. Barro manipulado para la maldad. No quieres esto para ti. Gracias. Sí estaba la lectura comprensible. ¿Qué entendieron de lo que trata? Trata de un valor llamémosle así la fortaleza. Estaba claro porque hay unas preguntas a resolver. A ver, vamos. Si no hay voluntarios voy preguntando ya las respuestas. ¿De qué trata la lectura estudiante Burgos Ismael? Ismael. De la fortaleza que te dice que aunque te caigas tú te debes que volver a levantar. Si es que una cosa termina ten en mente que algo nuevo va a poder empezar y que lo vas a lograr. Ya. Vamos rapidito. Camilo Encalada tu opinión al respecto. Camilo. Presente. ¿Qué opinión sobre la lectura que comprendió con la idea principal? ¿De qué trata? Como que todo puede ser posible si nosotros nos ponemos un límite. Bueno. ¿Ariana Borja? ¿Ariana? 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 ¿No está? ¿Ariana? 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 Yo le voy a poner Lo que hablaba era de la fortaleza y decía que nunca, o sea, que siempre en la vida tenemos que ser fuertes, podemos adaptar a las cosas y que si uno en la vida no lucha con fortaleza, es una vida vacía, triste, porque uno se tiene que proponer metas y luchar por esas metas. Ya, muy bien. Bueno, vamos a ver la lectura ya. Prueba de comprensión literativa. ¿Dónde se encierra la fortaleza de la persona humana? ¿En su cabeza, en su corazón, en sus músculos o en sus ideas revolucionarias? ¿Concrito es la respuesta? En su cabeza y en su corazón. ¿Estamos de acuerdo todos? Manitos, como les dije, reacciones. Reacciones. No veo ninguna reacción. Dos reacciones de tres, cuatro, cinco. A ver, entonces vamos a unir. Bueno, entonces vamos a unir. A ver, entonces vamos a unir. A ver, entonces vamos a unir. Segunda. Segunda. En general, los ideales humanos, en general los ideales humanos. ¿Se hacen realidad? ¿Se hacen realidad todos? ¿Ninguno se hace realidad? ¿O todos se hacen realidad? ¿No todos se hacen realidad, sino algunos? ¿Tiene esta rápida reacciones? ¿Qué es la C? Lo que mueve a realizar los grandes ideales es la audacia, la fortaleza, la suciedad. La fortaleza. La fortaleza. La fortaleza. La fortaleza tiende a resistir las diapositas propias, las cosas pequeñas o las propias tendencias negativas y las influencias externas. ¿A, B, C? ¿Cuál creen que es la respuesta? Las seis. Las propias tendencias negativas y las influencias externas. ¿Eso resisten lo que es fortaleza? ¿Están de acuerdo? Reacciones rapidito. A Daniela. A Daniela. Le veo a Alondra. A Daniela. Bueno, yo pongo ya. La cinco. Una de las acciones no desarrolla, una de estas acciones no desarrolla la fortaleza. No hacer con perfección las cosas pequeñas, no quejarse del trabajo o no cargar a los otros con los deberes propios. ¿Cuál? ¿A, B, C? Sí. Ya. ¿De qué depende la fortaleza del ser humano? ¿De sus músculos y huesos? ¿De sus ideales y de sus decisiones por realizarlos? ¿O de sus habilidades? ¿De sus ideales y de sus decisiones por realizarlos? Bueno. Siete. Todas las grandes realidades han comenzado. Es un ideal juvenil de forma imprevista por suerte del azar. De forma imprevista. De forma imprevista. ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? ¿Me dijeron la B? ¿Alguien? ¿Yo su abadillo? ¿Cuál crees? ¿Rosua? ¿Alison? ¿Creo que es un ideal juvenil? ¿U ideal juvenil? ¿David? Sí, el señor también pienso que es un ideal juvenil. ¿Teila? También pienso que es un ideal juvenil. ¿Cuál? ¿Espín? ¿Cuál? 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 fortaleza se puede definir como resistir, resistir y vencer, resistir, vencer y acometer. La C dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuán? ¿Es fin? La C. No contesta. ¿Novemi Suárez? Mandele C. ¿Tú crees que es la respuesta a B. C.? Yo dije la C. Ya. ¿Cuándo me responde? No sé por qué. Vamos a ver otra persona. Varillo Joshua. Vamos a abrir otra. Alan. Alan. Gracias. Dilan. Pérez. Igual, la letra C. Patricio, Reynoso. Gracias. La fortaleza tiende a cometer las cosas pequeñas, las cosas grandes o las de empresas fantásticas. La fortaleza tiende a cometer las cosas buenas, las cosas grandes, las empresas fantásticas. Continuemos con la respuesta A, B, C. Gracias. Gracias. La fortaleza tiende a cometer las cosas grandes, las cosas grandes, reacciones, señores, reacciones, ¿quién opina cosas grandes? Está bien. Estoy de acuerdo. William. ¿Qué dices, Richard? Sí, las cosas grandes. ¿Aaron? Sí, licenciada. Jennifer. Las cosas grandes. Una de estas conductas no educa la fortaleza. Tener un horario de estudio o trabajo, luchar contra las malas inclinaciones o tener metas insignificativas para la vida. ¿Cuál creen? Sí. Tener metas insignificativas para la vida. Esa es la respuesta. Inclinaciones, perdón, reacciones, reacciones. Sí. Sí. Bueno, hemos terminado una lectura muy interesante. Fortaleza se titula. Le ha dejado, y pongo la seguridad que sí, un mensaje, una enseñanza. ¿Sí? Para que aprendamos lo que significa la fortaleza en los seres humanos. Y lo que debemos realizar, las actividades, cómo organizarnos para mantener esa fortaleza. Es muy importante siempre llevarla todo el tiempo en nuestras vidas, ¿sí? Una fortaleza. Una fortaleza que te hace fundamental dentro de un ser humano. Te forma como persona. Te hace luchar. ¿Sí? Tienes la fortaleza para... Seguir lo que te propones, tus metas, tus objetivos, tus propuestas, ¿sí? Hay que tener fortaleza para todo. Siempre en esta vida hay que ser fuerte. Muy fuerte. Y sabré luchar y vencer. Aunque me sienta derrotado. Pero yo siempre seré un guerrero. Este es el mensaje que les dejo relacionado a la fortaleza. Nunca hay que demostrar la debilidad. Así estemos en la peor crisis. Pero yo siempre fuerte. Siempre activo. Siempre positiva. Porque ahí tú emanas energías positivas. Por eso estamos libres, calidos, con la mirada baja. Esto no puede... Es que se cansa... No vamos a llegar a ningún lado. Vamos. Siempre fuertes y activos. Déjenme verificar si tenemos clases hoy día también. La última hora, señores. Tenemos entendimiento y gestión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietud o aporte? ¿Algo que quiera analizar al respecto del trabajo que hemos hecho hoy? ¿No? ¿Está bien? Por cachones les voy a hablar. Yo tengo una pregunta, Perón. Pero es sobre la prueba esa que no pude dar. ¿Sí me la puede enviar para poder hacerla? ¿Cuándo podría? El día de mañana, William. En la tarde, pero para que la resuelvan, por favor. Gracias. Después de clases, ¿no? Listo. Gracias por haberme acompañado en estos minutos espíritus.